Por tercer año consecutivo, la piscina de la Asociación de Jubilados estará disponible para la población de Cartabio. Para este verano se aperturará un portón especial para el acceso de bañistas que deseen hacer uso del ambiente recreativo. Justamente hemos conversado y hemos coordinado con el señor Ita los Reyes sobre la nación del agua, para poder por lo menos cambiar el agua durante una semana tres veces. Y una vez que ya empecemos el próximo mes, hay bastante posibilidad de que aperturemos la piscina para todo el pueblo, para todo el pueblo que quiera venir a pasar un momento agradable acá en la Asociación de Jubilados. Si hablamos de fechas, ¿para cuándo sería ya este? Mediado, estaríamos hablando de mediado de enero. Porque también quiero informar que ya esta semana vamos a poner un portón que da la calle Grau, lo que era antes, y esto se va a abrir después de muchos años, que ha estado cerrado. O sea, ya el ingreso ya no sería por acá por nuestro local, sino estaría ya independizado prácticamente la piscina y entrarían por la calle Grau. ¿Solamente por ahí sería el acceso entonces? Sí, sí. Pensamos que para el 15 ya debemos estar ya haciendo el servicio de la piscina y estar a disposición del pueblo, de todo lo que quisieran. El uso de esta alberca tendrá un módico costo. Lo recaudado será empleado en la remodelación y expansión de la infraestructura. Sí, esto se le encargaba al señor Jaime Grau, que es el vicepresidente, el que va a estar a cargo de ver cuánto es lo que va a costar, las personas que se van a encargar de cobrar y otras de recibir los tickets, conforme van pidiendo, van comprando y van recibiendo. ¿Pero con este costo módico sería para toda la gente, tendrían acceso a toda la piscina? Claro, sí. El año pasado estábamos con un sol, ¿no? Un sol y 50. Este año ya se le encomendaba al señor Jaime Grau, vicepresidente de la institución, para que él establezca bien cuánto se va a cobrar y organice cómo va a funcionar. ¿Cuál es el estado de esta piscina en estas fechas actualmente? ¿Infraestructura? Sí, actualmente nosotros vamos a activar el kiosco, que no funcionó el año pasado, este año va a funcionar el kiosco, va a haber sombría, va a estar mejor implementada la piscina, se va a volver a pintar de nuevo la piscina, por el tiempo un poco se ha deteriorado, se va a volver a pintar, a refaccionar, pero el asunto es que va a ser un ambiente atractivo para todos los que vengan acá a visitarnos. Sobre todo para los niños, ¿no?, que son los que más gustan de ellos. Sí, los niños, justamente ellos, son los que siempre vienen acá a preguntarnos, ¿no?, tan predominante de que salieron de vacaciones, siempre vienen los jóvenes, los niños, con sus padres, y cuándo empiezan, ¿no? Entonces ya le estamos diciendo que más tarde, a mediados de enero, va a estar ya funcionando ya la piscina. El inicio de la distracción por época de verano en la Asociación de Jubilados iniciará a mediados de enero. Esta piscina fue reaperturada el 8 de febrero del año 2017.